Según Jesús Gómez Mendoza, comisionado provincial de la disciplina, se juega por el sistema de todos contra todos y cada conjunto efectuará nueve desafíos, los cuales se desarrollarán los días martes, miércoles y jueves, con horarios de inicio a las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Esta semana las acciones han tenido lugar en el Estadio 5 de Septiembre, cuartel general de Cienfuegos en la Serie Nacional, pero la semana próxima se prevé jugar en Cumanayagua el martes, Santa Isabel de las Lajas el miércoles y Oburque el jueves, como estímulo a los tres primeros lugares del certamen provincial. Otro premio llegó para los directores Reynaldo Curbelo, manager del Campeón Cienfuegos y Joisnel Pachuco Hernández al frente de Lajas que culminó en el tercer lugar, quienes ahora llevan las riendas de elefantes y camaroneros respectivamente. A ellos se suman Bárbaro Marín al frente de la escuadra de la Academia Provincial y Jorge Concepción, DT del equipo Sub-18. Precisamente para los juveniles viene como anillo al dedo el torneo, pues su campeonato nacional está pactado para dar inicio el 26 de enero. También para el primer mes de 2024 comenzará la preparación de la preselección Cienfueguera de cara a la Serie Nacional, con calendario ya aprobado para descorrer sus cortinas imaginarias en marzo venidero. El propio Gómez Mendoza informa que varios peloteros experimentados de la manada de paquidermos no estarán en la próxima serie por diferentes motivos. Sobresalen los casos del Máscara Richel López, el antesalista Pavel Quesada, los jardineros Juan Miguel Soriano y Yusnel Ibáñez y el serpentinero Carlos Damián Ramírez. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.